Cosas buenas que parecen malas, los rehenes con Luis Alonso. No me dejaste ni hablar, y piensas que soy culpable, si ya dudaste de mi, que caso tiene explicarte, pobre de ti corazón. Que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga, lo que te cuenten por ahí, quizás también es mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas, y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que hay que guardarlas, y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que hay que guardarlas, y las cosas malas que parecen buenas. Sobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga, lo que te cuenten por ahí, quizás también es mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que hay que guardarlas, y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que hay que guardarlas, y las cosas malas que parecen malas, y las cosas malas que parecen malas.